¡Hola mis fantasicas! Bienvenidas a su canal Fantástica Azul. Pues en este nuevo episodio de Y tú cómo lo harías, les traemos las transformaciones de una prenda de ropa a... Por mi parte yo transformé una blusa en este cojín de acá. Conservé las partes que son de la camisa o de la blusa, como es el cuello y se ven tantito las mangas. Yo espero que les guste, así que vamos a comenzar. Pues esta es la camisa que voy a transformar. Esta camisa pues ya tiene tiempo que no la utilizo, me queda un poco grande y de hecho tiene unas manchas de cloro que no tengo idea de cómo llegaron ahí. Aquí hay una pequeña gotita que de hecho esta es la menor de mis preocupaciones porque se camuflajea con todos los demás puntitos. Pero en la parte de abajo aquí pues sí ya es más grande y mucho más notoria. Así que pues yo no le veía el caso de seguirla conservando y por eso decidí transformarla. Pues se va a transformar en el forro de este cojín y lo que voy a hacer es meter el cojín dentro de la camisa para que yo vea cuánto tengo que cortar de tela. Y hasta ahí es donde llega el cojín. Ahora con la ayuda del mismo gancho que tenía la camisa voy a marcar unas rayitas, voy a puntearlas para saber hasta dónde voy a cortar. Ustedes se pueden ayudar de la regla o lo que sea que esté recto y firme. Y bueno, ahí están las marquitas y lo mismo voy a hacer con las mangas. Voy a trazar la línea y luego voy a recortar. Así es como quedó la blusa o la camisa. La verdad que cuando la vi así ya sin las manchas y de esta manera así recortada ya me la quería quedar, pero bueno, demasiado tarde. Ahora lo que voy a hacer es con hilo y aguja voy a costurar sobre esa línea que marqué es aproximadamente un centímetro. Y pues yo lo estoy costurando de esta manera. Yo no sé ustedes cómo costuren a mano, pero igual si tienen máquina de coser pues mucho mejor y más fácil, ¿verdad? Yo como no tengo, estoy haciendo a mano y pues también para que ustedes vean que no es necesario tener máquina de coser para poder hacerlo. Y ya que quedó la parte de abajo, ahora le voy a dar vuelta de nuevo y voy a meter el cojín. Esto para que yo vea cuánto voy a costurar del lado de las mangas. Y antes de checar lo de las mangas le quité la etiqueta, pero este paso lo pueden hacer en el momento que ustedes quieran. Y como ven, ahora tengo una acompañante que va a estar más que nada estorbándome porque no me va a ayudar. Aquí estoy checando cuánto voy a costurar de las mangas y pues tiene que quedar más o menos recto a los costados. Y bueno, aquí estoy tratando de costurarlo, pero como ven, alguien no me está dejando. Y así es como quedan ambas mangas ya costuradas. Vuelvo a poner al derecho la blusa y de nuevo meto el cojín y ahora sí a cerrarlo porque ya estamos por terminar. Para que no se vea en la parte del cuello lo blanco del cojín, voy a tomar el retazo que me quedó de la manga y lo voy a poner de esta manera. Así ustedes van a ver que no se ve absolutamente nada y no es necesario hacerle nada más. Miren cómo se ve. Con este pegamento para telas voy a pegar unas tiras de cristalitos. La verdad me gustó cómo se ve el cojín así por sí solo sin agregarle nada. Pero bueno, ustedes saben que a mí me gusta esto de los brillitos y dije ¿por qué no? Así que los estoy pegando en las orillas de las bolsas. Lo mismo hago con la otra bolsa, dejo secar y listo. Y listo, ya tengo un nuevo cojín con un diseño bastante original y precisamente va con mis otros cojines. Esta tela está súper suavecita, la verdad es que me encantó. A mí me encantó la transformación que le hice a esta prenda de ropa. Y yo estoy segura que ustedes han de tener en su closet piezas que ya no les sirven, que ya no les vienen y le pueden sacar un uso. Así que espero que las ideas de mis compañeras y la mía pues les inspiren a transformar esas prendas de ropa en algo bonito. Y bueno, pues no se olviden que los videos de mis compañeras están al final de este video. Si les gustó este video no olviden dejarme su dedito arriba. Si eres nueva o nuevo por este canal pues te invito a suscribirte. También tengo redes sociales y en todas me encuentran como Fantástica Azul. Y bueno, pues eso ha sido todo por este video. Nos estamos viendo en el próximo. Y recuerda, haz lo mejor con lo que tienes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!